Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, ofreció una disculpa pública a los policías que agredió al salir de la audiencia de reparación del daño, sin embargo adelantó que no acepta la responsabilidad de los hechos. De igual manera adelantó que la licencia que pidió ante el Congreso local por 15 días queda suspendida y a partir de mañana a las 5 y media de la mañana estará recorriendo colonias y trabajando. El acuerdo reparatorio solo es para la alcaldesa, pues los otros tres funcionarios involucrados por los mismos delitos seguirán su proceso en libertad y con las medidas cautelares impuestas por el juez. La disculpa se dio luego de que al mediodía esta lograra un acuerdo con los policías que la acusaban de los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Cuevas reconoció que los hechos ocurrieron tal y como el Ministerio Público lo acreditó, por ello deberá pagar 30.000 pesos a cada víctima, así como reponer un radio de transmisión y un teléfono celular. Por instrucciones del juez es la única vez que puedo hablar y durante seis meses yo no puedo hablar de los hechos. También una de las condiciones es respetar a los policías, que eso lo he hecho siempre, he respetado a los policías y lo seguiré haciendo. En tanto, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, dijo que una vez que ofreciera las disculpas públicas antes de las 15 horas, se suspenderían las medidas cautelares dictadas, como es la suspensión del cargo.